Peinados fáciles con trenzas, 5 peinados para cada día Cogemos un mechón de un lado de un poquito más atrás, lo dividimos en 3 particiones y vamos a hacer una trenza de raíz Cruzamos por la parte de fuera normal y por la parte de delante añadimos cabello Cruzamos normal y por delante añadimos cabello dejando el mechón un poco suelto para poder tirar la trenza hacia atrás Hacemos lo mismo en los primeros cruces y después trenzamos normal Sujetamos la trenza con una goma pequeña Y ahora cogemos un mechón del otro lado y hacemos una trenza normal, despegada Y otra justo debajo Ahora las tiramos hacia atrás y las trenzamos entre sí Sujetamos la trenza con una goma pequeña Y listo, ya tenemos la primera opción En esta opción empezamos haciendo una trenza despegada en un lado La sujetamos con una goma Y hacemos lo mismo en el otro lado pellizcando la parte de arriba para darle un poquito de volumen Ahora enrollamos una tras hacia arriba Colocamos bien el cabello y la sujetamos con horquillas abiertas Cogemos la otra Y esta la vamos a enrollar hacia abajo La colocamos justo al lado Centramos las puntas y la sujetamos con horquillas Y listo, es muy fácil y muy rápido de hacer En esta opción peinamos el cabello hacia atrás Lo colocamos Lo dividimos en tres mechones y hacemos una trenza normal La sujetamos Y simplemente para conseguir más volumen vamos a girar la trenza Colocamos unas horquillas abiertas en el borde Acabamos de darle el volumen que queremos Y listo, no he tardado más de dos minutos En esta opción peinamos el cabello hacia atrás Y lo vamos a recoger con una goma pequeña Ahora con el cabello que hemos dejado suelto Vamos a hacer una coleta Cogemos el mechón que hemos dejado suelto en la parte de arriba Lo trenzamos Amarramos la trenza Y cogemos un mechón de la parte de abajo para tapar la goma Lo enrollamos y con una horquilla abierta Sujetamos el mechón Y listo, podríamos dejarlo así que sería una opción O bien enrollar la trenza alrededor de la coleta Entramos las puntas Y los sujetamos Y listo En la última opción vamos a coger mechones muy pequeños Y hacemos varias trenzas Yo voy a hacer dos a un lado Y dos en el otro lado Ahora con las planchas le doy forma al cabello Nada marcado Todo muy informal Aplicamos un poco de laca O un poco de serum si queremos aportarle brillo Y listo En realidad es muy fácil Pero con estas cuatro trenzas le da un toque distinto ¿Qué opción os ha gustado más? Dejar vuestro comentario Pulgares de arriba Suscribiros a mi canal Os espero en todas mis redes sociales Y en la web secretosdechicas.com Animaros a subir vuestros peinados en las redes sociales Para que yo los pueda ver Os mando un beso grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!